El sábado pasado, Alebrijes de Oaxaca consiguió una importante victoria como visitante ante los cañeros de Zacatepec. En el nuevo Coruco Díaz, Ricardo Rayas salió con la siguiente alineación. Isaac Robles en la portería, Martín Castillo, Diego Menji, Javier Ledezma y Juan Pablo Segueda en la defensa, Ernesto Vázquez y Renato Román en la media de contención, Jesús Moreno, Alberto Venado Medina por los costados y en la delantera Roberto Jaramillo que debutaba y Dani Santoya. Alebrijes de Oaxaca sabía de la importancia de obtener la victoria y por eso salió en busca de la portería rival desde el primer minuto de juego. Apenas al minuto 5 de acción, Dani Santoya tuvo la primera de peligro, pero el portero local alcanzó a rechazar para evitar la caída de su marco. Sin embargo, y pese al dominio de Alebrijes, Zacatepec fue el equipo que inauguró el marcador al minuto 26 por conducto de Rodolfo Espinosa. Después de esto, el equipo oaxaqueño no se desanimó y salió con todo en busca del gol del empate. Y en el minuto 34, fruto del esfuerzo y trabajo colectivo del equipo, después de una gran jugada de pared entre Renato Medina y Dani Santoya, Roberto Jaramillo lograría el tanto para emparejar los cartones. Terminó el primer tiempo de un partido muy cerrado, pero con las acciones de mayor peligro por parte de Alebrijes. Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Ricardo Rayas, seguía con la misma tónica de buscar el arco rival. Y al minuto 60, el técnico de Alebrijes movió sus piezas. Retiró del campo de juego a Dani Santoya para darle ingreso al habilidoso Vinicio Angulo. En el minuto 68, después de una serie de rebotes en el área de Zacatepec, Arturo Ledesma terminó empujando el balón al fondo de las redes para que Alebrijes tomara la ventaja. Para el minuto 76, el estratega oaxaqueño reforzó la zona baja de Alebrijes, al darle descanso al venado Medina y hacer ingresar a Cristian Sánchez. Con esto, Alebrijes contenía los embates de los cañeros que buscaban el gol del empate. Al minuto 88, Ricardo Rayas refrescó la media de contención, a retirar de la cancha a Renato Román y reemplazarlo por Santiago San Román, quien le dio solidez a la media cancha del equipo oaxaqueño. No hubo más y Alebrijes de Oaxaca sigue firme en zona de calificación. El equipo oaxaqueño viajará al Estado de México para enfrentar el próximo martes a los Diablos Rojos del Toluca por los cuartos de final de la Copa MX, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.